Hola amigos, hoy voy a preparar una sencilla chuleta de cerdo con hueso, pero la voy a enriquecer con una buena salsa boloñesa. Vamos a ello. Voy a empezar por preparar una mezcla con dos huevos, un poquito de pimienta, media cucharadita de nuez moscada, queso rallado y sal. Después de batir esta mezcla muy bien, voy a añadir las chuletas de cerdo. Ahora las voy a dejar ahí adobándose entre una y dos horas. Aquí lo tenemos. Después de una hora y media ya está bastante adobado. Vamos a seguir. Voy a preparar un sofrito, una cebolla bien picada y una lata de tomate. Voy a forjar el fuego, que está un poco fuerte. Le voy a añadir una cucharadita de azúcar y un poquito de sal. Más, un buen puñadito de orégano, claro. Y vamos a dejar que se vaya haciendo esto aquí a fuego lento, para que al final nos quede una salsita estupenda. Como le falta poquito, voy a empezar a preparar ya las chuletas de cerdo. Ahora las voy a mojar bien de nuevo, las paso por pan rallado. que coja bien por todas partes y a la sartén. El sofrito continúa a buen ritmo. Le voy a poner lo que me ha sobrado de rebozar, las chuletas de cerdo. Le voy a dar la vuelta a las chuletas y por último le voy a poner el sofrito. Y aquí tenéis unas chuletas de cerdo riquísimas. Y aquí tenéis unas chuletas de cerdo. ¿Qué es lo que nos haya puesto este el행?